Oigan, buenos días. Me acabo de levantar súper temprano porque tengo cita en el dentista. Y he decidido hacer vlog porque creo que a muchos estudios les interesa saber cómo es el servicio de salud aquí. Entonces, acompáñenme que ya casi llegué. Acabo de llegar al dentista y este es el gordo que siempre me veo a los dientes y así. Ya saben, siempre hay mucha publicidad. Este centro dental se llama Soul Class Dental Clinic. Así, así se llama. Se supone que esta clínica es de la Universidad de Seúl y así. También de Ganton University y así. Bueno, vamos a entrar para enseñarles qué es lo que hay adentro. Y entonces ya estamos con el espíritu de Navidad. Les cuento que al ingresar a la clínica me han tomado la temperatura y también me han dado como que gel sanitario y así. Porque aquí siempre toman todas las medidas y así para corroborar si es que no estás con fiebre y cosas así, ¿saben? Bueno, estoy esperando ahora que me toque mi turno porque... Porque he reservado cita a las diez y media y ahorita todavía son diez y tantos. Así que me toca esperar. Y por mientras les voy a mostrar qué es lo que hay en la salida de espera y así. Está todo muy cool. En la sala de espera hay como que magazines así para que te distraigas. Ya saben, gel sanitario. La pica es el cabal de espera y así para que te distraiga. ¡Suscríbete al canal! If you ¿Qué guay? Time to visit a tante vada por la casa ¡Gracias! ¿Muy bien! Gracias ¿Muy bien? ¿Emma, ¿qué te va a hacer? ¿Esto uno solo voy a comprar? ¿Ah, eso? Ya ¿Sí? Sí, 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 sí. No, 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 no. vamos a comprar para hacer sanguíos al barbeque esto vale como 12 dólares vamos a comprar otro de aquí es el paraíso de las puachas ¡Gracias! 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 Chicos, hoy amaneció con mucha nieve aquí en Corea y es como que la primera nevada de Corea y está como que súper cool ahora sí, ya comenzó como que el invierno con fuerza y bueno, no da ganas de salir porque todo está cubierto de lleno estamos a menos 9 grados y no se pueden imaginar el aire que corre así que a no salir de casa quería mostrarles la primera nieve aquí en Corea todo mi edificio está repleto de nieve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!